Ya. A ver, queridos niños, voy a explicar el siguiente problema. Escuchen, por favor, escuchen. Mira, dice, Lucía compra, aquí dice esta cantidad, ciento veintiséis enteros coma cinco décimos. Ya hemos aprendido a leer también decimales, ¿ya? De una tela para confeccionar cincuenta y cinco camisas. Entonces, lo que tiene que hacer es dividir. ¿Sabes por qué se va a dividir, hijito? Porque la tela va a tener que cortar, separar. ¿En cuántos pedazos va a cortar? En cincuenta y cinco, porque va a ser cincuenta y cinco camisas, ¿ok? Ahora, escúchame, te voy a enseñar algunas estrategias para que puedas saber entre qué número divides. Mira, haz de cuenta que solamente está el número doce y haz de cuenta que solamente está el número cinco. A ver, ¿qué número multiplicado por cinco? Dos. Entonces, colocas el número dos y ahora lo que vas a hacer es multiplicar, ¿ok? A ver, vamos un ratito. Un ratito, papito. Vamos a mover esto que he tapado y esto que he tapado, ¿ok? Ya, lo que está diciendo su compañero. Vamos a ver. Dos por cinco, diez. Llevo uno, ¿estamos bien? Dos por cinco, más uno, once. Correcto. Ahora, ¿qué se hace aquí, queridos niños? Te resta, clarines. Ya. Tranquilo, Alejandro, no te vaya a notar, ¿ah? Restamos. Seis. Aquí. Aquí. Ya no coloco nada, cero. Ahora, mira, fíjate. Tengo que bajar a este amiguito que está aquí. ¿Quién es? Ya. Ya. Pero esa goma lo paso de frente aquí. Ok. Así se hace, hijito. Ok. 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 O tu gato. Ya, listo. Una vez que la goma lo has pasado aquí, recién vas a bajar el otro número. O sea, ¿quién? A cinco. Ok. Ya. Después, Alejandro, hablamos. Ok. Listo. Ya. Según la estrategia. Ahora sí, vuelvo a tapar. A ver, ratito. Vamos aquí. Voy a hacer de cuenta que solamente está el dieciséis. Voy a hacer de cuenta que solamente está el cinco. Tres. Ya. Coloco tres aquí y paso a multiplicar. A ver. Coloco tres y pasamos a multiplicar. Ya, ya. Ya, hijito lindo. A ver. Vamos aquí. Escuchen, por favor. Tres por cinco. Quince. Llevas. Uno. Tres por cinco. Quince. Más uno. Dieciséis. Ya. Y qué hacemos acá, queridos niños. Y sale cero. Ok. Ahora, para no equivocarnos, voy a colocar rayitas. Cero. Una rayita. Cero. Otra rayita. Cero. Otra rayita. Ormiguita. Significa cero. Entonces, la respuesta es dos enteros tres décimos. La respuesta, dos enteros tres décimos. Ya. ¿Cuántos metros de tela? Anda nomás, hijita. ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Cuántos metros de tela usará? Dos metros. Ya. Y para acá la camisa. Si no sobra, ni falta tela. A ver. Como aquí me indica, ¿sobra? No. No sobra. Entonces, va a usar dos metros. Y escucha. Este tres se convierte en treinta centímetros. Ahorita te voy a explicar esto con una regla, ¿ya? Centímetros. Así sale la respuesta, hijito lindo. Dos metros treinta centímetros. Ok. Listo. Con paciencia, con...